¡Hola gente! ¡Buenas noches! Una vez más estamos aquí en su podcast favorito en Comedia Si Opina. Ustedes no lo ven, pero aquí la gente nos está aplaudiendo de pie. Una cosa, ahora más tarde vamos las fotos y bueno antes de iniciar bueno obviamente voy a presentarles a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero de mil batallas. ¡Ah, no que no! ¡Es show, es show! ¡Wheel Salazar! ¡Eeeh! ¡Me amaba! ¡Seguridad! No, por favor, después. No, yo encantadísimo, encantadísimo de verdad que estén con nosotros aquí en Comedia Si Opina y no voy a perder tiempo presentándome y diciendo y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos arrancando año y quiero que sea con algo muy positivo, algo como muy buenas vibras. Olvídese lo que dejó el año pasado, ¿no? Ahora enfóquese en lo positivo y por eso tengo a dos bellezas que nos van a llevar a ese lado positivo que a mí a veces Jack no me lleva, pero que sí. ¡Cierto! ¡No, no, vencí, hermanito! Es que soy muy dramático a veces, yo soy muy dramático, lo acepto. ¿Qué pereza? ¡Qué pereza, madre pereza! Es el balance de la relación, ¿no? Y lleva la perdición. Exacto. Ah, bueno, sí, eso sí es lo mío. La perdición sí es lo mío. Bueno, ya escucharon las voces, pero tenemos a Maurecita. ¡Ay, feliz año nuevo, chiquillos, de verdad! ¡Ay, qué bonito! Bueno, bendito Dios. El año pasado seguro decíamos, llegaremos. Aquí estamos, aquí estamos. Y aquí estamos. Gracias por la invitación, mi amor. Y también a la chica más positiva que es, es decir, que yo he conocido en mi vida y que admiro montones. ¡Guau! A mi amiguísima Nati. ¡Eh! ¡Nati, no, 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 no! Nunca salí positiva a COVID, eso sí. ¡Ah, bueno! Es lo único de lo que salió negativo. Pero nada, qué bonito iniciar año, de verdad que sí, este, y con ustedes. Va a estar súper interesante hoy. Esperemos. ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, yo me la creí! ¡Ay, yo me la creí! Este, bueno, venimos de un año que fue sumamente extraño, porque yo no digo que un talgado, fue sumamente extraño en todos los aspectos, vino a cambiar incluso hábitos en personas, vino a cambiar un montón de cosas, pero también trajo datos muy alarmantes, ¿verdad? Que eso no vamos a entrar porque realmente no nos interesa, así como ahondar en ese tema, no porque no queramos, sino porque realmente es mejor enfocarse en lo positivo. Y vos, Nati, bueno, que sos de psicología positiva, porque me gusta ese título. ¡Guau! ¡Sí! Este, me imagino que el año pasado fue también de mucho trabajo para vos, ¿verdad? En ese aspecto, digamos, porque todo el mundo quiere ser positivo, ¿cómo ayuda a Nati a la gente a ser positiva? Claro, bueno, en principio, entender que la psicología positiva es un enfoque bastante nuevo, ¿no? Nace en el dos mil, dos mil veinte. Yo. No, en el dos mil días, perdón, en el dos mil. Entre el dos mil y el dos mil veinte, eso es. Es que es la resaca de la fiesta de fin de año, entonces. Sí, se recibe un año. ¿Es un sorpreso? ¿Es un que es positivo? Sin entender mucho. No, no. Vean, este, en el dos mil, entonces tiene muy poquito tiempo, ¿verdad? Es un enfoque donde lo que empezamos es a estudiar más. Una nota de bienestar, o sea, por qué el ser humano puede estar bien, cuál es su forma de estar en su mejor versión, versus toda la historia que tenemos de psicología, de, hey, estudiamos el trastorno, la sintomatología, el malestar, el estrés, etc. Entonces, claro, viene todo este año, ¿verdad? Con todos los rollos que pasamos de diferentes formas, igual nosotros como psicólogos aprendiendo a entender el rollo, ¿verdad? Porque tampoco es como que nos dieron pandemia uno, dos y tres. No, no, no lo recibimos, ¿verdad? Entonces, fue como que entrale y entender, porque justo el año pasado yo estaba terminando la maestría en psicología positiva aplicada. Entonces, fue muy chido para mí recibir como todo ese aprendizaje y en medio del rollo, ¿verdad? Todo lo que se estaba dando. Entonces, para mí sí resultó fácil, de alguna forma, transformarlo, porque era siempre como nada más tirar desde la esperanza y desde cómo esto me puede estar enseñando algo, ¿verdad? Obviamente, para mí, personalmente fue fácil, aunque tuve como todos temas familiares, ¿verdad? De que alguien se enfermó, que pasaron mil cosas. Sin embargo, para la gente no fue, ¿verdad? Así como tan suave el tema, no. Hay muchas personas en las que más bien se enfocaron, ¿verdad? De un lado de, uy, ¿qué va a pasar? La ansiedad, que fue lo que más reinó en muchas personas, hasta en uno como psicólogo, como ser humano, obviamente también. O sea, quien no sintió ansiedad, está muerto. Pero todo esto nos procuró como entender qué cosas podía valorar yo que no estaba valorando antes, ¿verdad? Como que empezamos todos a enfocarnos un toquecito más a, hey, ¿sabes qué? Que yo en mi casa tengo tales cosas que no las disfrutaba antes. Por ejemplo, hasta la familia, ¿verdad? Que hubo algunos momentos de ruido, pero como que uno empezaba a valorar más y a generar un... Una aceptación, tal vez, digamos. Como aceptarse uno en ese ambiente y ya lo demás era como más light. O sea, como que ya después de esto, ¿verdad? Resultó más fácil cualquier otra cosa. Bueno, igual seguimos todavía procurándonos algunos cambios mentales y demás. Pero bueno, el hecho es que enfocarnos desde el aprendizaje siempre va a ayudar más a entender qué es lo que pasamos todo este año pasado, ¿verdad? Desde ahí creo que podría empezar a dar, ¿verdad? La línea, ¿verdad? Y bueno, vamos, hey. Y alguien que si usted basta con que se metan a las redes sociales de ella y van a ver ahí, no sé, una gran sonrisa siempre y le va a provocar a usted una gran sonrisa. Y se escucha, es una sonrisa que usted la escuche y usted se contagia y todo. Yo no me sé reír, ¿qué tico? No, y está bueno, ¿no? Está viendo un experimento social de un tipo que está con una tabla en un tren y que empieza a reírse y empieza a reírse. Todo el mundo se contagia. Y todo el mundo empieza a reír. Me pareció, a mí me gustaría hacer eso en un bus, una cuestión así. Eso es bellísimo. Sí, me vale. Sí, me vale. Lo filmamos. Mi experiencia en la radio es esa. Porque, digamos, si uno dice, ok, voy a ser feliz para que los demás sean felices, o sea, no vale, no aplica. Pero yo amo tanto, tanto, tanto la radio que yo llego cargada de mucha felicidad, mucho positivismo, pero es porque no he tenido tantos trabajos que yo diga, me desperté, me voy a alistar y me voy feliz para mi trabajo. Eso no es fácil. Pero cuando uno tiene eso, uno no lo quiere soltar. Yo llego con esa carga, ¿verdad? De alegría a la radio y yo sé que la gente se contagia, pero yo nunca me lo propuse. Ellos me dan a mí tanta alegría que es casi como un efecto espejo. Es precioso y para mí es terapéutico, completamente. Pero ahora que Natalia estaba hablando de esto del aprendizaje, yo no hice el insight de decir, voy a aprender de esta situación, porque uno no lo tiene tan a mano. Claro. Pero va descubriendo aprendizajes nuevos conforme tiene que ir resolviendo cosas que normalmente hubiera hecho diferentes. Entonces, es muy chiva. Yo les voy a contar. Este año que pasó cumplí 50. Yo tenía planeado desde el año antepasado mi 50, según como yo lo visualizaba. Yo decía, son 50, por Dios. Y aquel botellín. Esto tiene que ser un montón de gente me sabe. Ahora, empecemos porque ya no tenía a mi mamá conmigo y eso, ¿cómo lo puedes predecir? Claro. Y luego, no tenía la pandemia, ni siquiera medianamente, este, visualizaba nada. Jamás. Pues llega mi 50 y yo digo, ok, no voy a cumplir 50. Yo vuelvo a cumplir 49. Este año no pasó, este año no pasó, este año no pasó, este año no pasó. Este año no cuenta. Me cumplí cuando pueda celebrar y después dije, no, no, ¿qué es eso tan malagradecido en la vida? 50 es una edad muy bonita, muy simbólica y somos seres humanos de símbolos y para mí representa algo muy, muy bonito porque yo disfruto envejecer. Yo estoy disfrutando hacerme, la década de los 30 fue bella, la de los 40 fue hermosa, esta que acaba de terminar, este, preciosa y empiezo. Los 60, muy positiva, pero me encanta, por eso no me quiero morir. De hecho, reforzando lo que dicen a ti y Mauri, a mí me pasó de que cuando empezó la pandemia y nosotros veníamos trabajando en teatro y todo, entonces empieza la pandemia, totalmente muere el teatro, o sea, así murió totalmente. Entonces, el arte en general. El arte, como tal, sí, definitivamente. Y bueno, Will no me deja mentir de que pasaron los días y ya llegó el punto de que yo le puse un mensaje y yo le dije, madre, necesito hacer algo porque me estoy muriendo. O sea, necesito, va a sonar muy cliché, pero necesito crear, o sea, necesito que hagamos algo, madre, hagamos algo por la vida, o sea, grabémonos, hagamos lo que sea, aprovechemos que están las plataformas digitales y juguemos. Y en un año donde todo se veía cuesta arriba y realmente yo pensé que me iba a volver loco, más bien ha sido un año que aprendizaje y a nivel de resultados palpables han sido geniales. O sea, nosotros empezamos a hacer los videos, empezamos a hacer sketches y pegaron biencísimo, a la gente le gustó, empezamos a divertir gente. Después, un día llegué y le dije, madre, qué ganas de hacer un podcast, madre, ¿por qué no empezamos? Y se dio ahora, este, bueno, y tal vez todavía, bueno, no sé si podemos decirlo, exclusiva, así, de que estamos grabando una serie nosotros, estamos en producción de una serie. Entonces, el año 2020, a pesar de que fue, o sea, porque también fue una mierda, en todo el sentido de la palabra, también nos trajo cosas muy, muy positivas. Entonces, ahora es donde sí vemos para atrás, decimos, madre, hay que verlo positivo, a pesar de que fue un montón de mierda, supimos cómo nadar en ese mar y salir adelante y estamos viendo ese resultado. Yo lo que te quiero contar de los 50 es que sí lo celebré, pero yo, como pocas veces solté el control. Ah, ok. Porque yo, a mí me gusta estar en control, y es muy cansado, y es, pesa mucho sobre los hombros, ¿verdad? Demasiado. Y yo ya tenía organizado, porque yo siempre, siempre he organizado mis cumpleaños, los de mis hijas, los de mi mamá, los de mi papá, los de las vecinas, los de los amigos, los de todo el mundo. Yo organizo mi propio cumpleaños. Ah, mi amor, ¿usted quiere que la gente esté en control? Solo yo, estoy solo en el mundo. Me anota la fecha cumpleaños, pero ellos, o sea, bueno. La cosa es que entonces yo me rendí un poco, pero conscientemente, yo dije, ok, suelto. Sí, que otra. ¿Qué voy a hacer? Llegué a la radio, y mis compañeros de la radio me tenían una sorpresa hermosa, se habían quedado en mi turno, y yo no tuve que hacer nada, y solo me dediqué a escuchar mis canciones favoritas, a recibir el cariño del público, y eso fue hermoso. Ya solo para mí eso era perfecto. Llego a mi casa, y mis vecinas tenían parlantes afuera de sus casas, sonándome el cumpleaños feliz, y cantándome cada quien desde sus puertas. Que eso me conmueve hasta la fecha. Poderoso. Hermoso. Y además, yo nunca he estrechado tanto el bing, que sí, ¿verdad? Convendría. Barrio del Sur. Ah, sí, yo también. Yo también. Yo también. Yo soy desamparado. ¿Te imaginas? A ti yo por la pesta. A la abuelita me presento. A la abuelita me presento. A la abuelita. 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 Les voy a decir, los barrios del Sur tienen eso. Tienen gente que se conoce de toda la vida, que se acompañan en las buenas y en las malas. Sí. Cuando mi mamita murió, todo el barrio, que es mi familia elegida, estuvieron muy, muy presentes. Es precioso. Y eso es lo que estás diciendo vos, Nati, está tan lleno de verdad. Entonces, lo que te quiero decir es que yo aprendí, sin planear, que cuando uno suelta el control, pueden pasar cosas muy buenas. Y además, te toman por sorpresa. Porque cuando ya vos todo lo tenés previsto, de nada te sorprende. Y es como que esa expectativa más bien te baja, ¿verdad? Exacto. Porque te esperas toda una cosa y tal vez no llegó ahí. Total. Total. Y tengo que decir que mis hijas también se lucieron ese día. Hicieron de mi casa un cine. Me hicieron, imprimieron tiquetes de cine. Hicieron dulcería. Pusieron, este, rotularon el baño, así como unisex. Y numeraron los sillones. Y tenían preparada una película hermosa. Entonces, te digo, al final eso que salió totalmente gratis fue de un valor incalculable. Will, yo espero algo así para el 14, ¿verdad? Sí, sí. Eso lo estoy diciendo desde ya. No hay plata, no hay plata. No, este, escuchándolos, creo que aquí hay un punto. Muy, muy importante y ahí me corrigen, ¿verdad? Como les digo, desde la ignorancia. Pero entonces aquí la clave de adaptarnos a esta nueva realidad, porque eso es un término que a mí también a veces me pone huevón. Sí, a mí también. De que lleguen y digan, es que es la nueva realidad. Adáptese a la nueva realidad. Entonces, llamémoslo nueva realidad para seguir la corriente. Para darle un nombre. Pero aquí lo importante y lo que realmente hay que realizar es la actitud, entonces. Sí, digamos, bueno, me encanta el testimonio, ¿verdad? Que nos acaba de contar Mauri. Eso de soltar es clave. Y creo que todos como seres humanos tuvimos que soltar qué venía. Porque muy claro no... Puedes ampliar un poquito el término, desde la ignorancia, ampliar un poquito más el término soltar, para que la gente realmente lo entienda, ¿verdad? Como yo lo quiero entender, ¿verdad? Pero soltar... ¿Se imagina? ¿Para que la gente? ¿Slash yo? Exacto. Para que la gente... Bueno, soy yo, dice. No entendí. Ay, bueno, sí, soy yo. Explícame, explícame. Voy a soltar. Soy yo. Exacto. Bien. No, es para que entiendan el término de qué soltar, ¿verdad? Porque es así como, no, no, la verdad que no voy a trabajar y... Voy a divorciar. Voy a soltar mis responsabilidades. Voy a soltar todo. Exactamente. Entonces, eso. Claro, ok. Bueno, es que en realidad uno nunca ha tenido claro que viene. Lo que pasa es que hasta ahora quedó más claro que no lo teníamos claro, ¿verdad? Que, ¿no? Que... Que las cosas... Que los vuelos, que los cumpleaños, que lo que sea, no lo podemos planificar a ciencia cierta porque no sabemos qué puede suceder. Entonces, el tener una actitud de curiosidad ante la vida nos va a conectar más con el momento presente, que es básicamente no tener ese amarre de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Ah, es que mañana voy a hacer tal cosa y va a pasar esto y me va a querer tal persona y voy a tener un esposo y voy a tener hijos y voy a casarme y voy a... O sea, el rollazo que nos hacemos todos de la vida, de lo que viene, de lo que debería. Y ahí está tal vez un poco de conexión con lo que me estás preguntando. ¿Qué es soltar? Soltar el debería. Soltemos los deberías. Digamos, vivamos en el momento en el que estamos, conectemos con lo que nos hace bien y entendámonos nosotros mismos. Nati, y el hubiera. El hubiera, chao. No existe. Es que no existe el hubiera. La gente que vive ahí, ¿verdad? Dice que eran ahí, sí, correcto. El hubiera es algo que no pasó en el momento y no va a pasar nunca más, porque ya fue. ¿Verdad? Si el hubiera, se podría convertir en un aprendizaje y estás. Ah, es que la próxima vez, y ahí podemos cambiar la teoría narrativa o la palabra, la forma en la que lo decimos. Entonces, si yo digo, bueno, al futuro podría ser tal cosa. Ah, bellísimo. Ahí aprendimos de nuevo aprendizaje. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo de soltar, soltar, soltar deberías, soltar los esquemas, y eso es súper complicado. No es que yo diga, ay, ya, ¿verdad? Somos muy alternativos todos. No. Es como, es como uno viene de una familia, uno viene de un espacio donde te, de una cultura costarricense que nos crearon de una manera muy particular y entonces tenemos pensado qué es lo que debería de pasar, debería, y no nos agarramos de ahí. Y si nosotros no cumplimos con esa expectativa de lo que somos o deberíamos de ser por nuestro entorno, por lo que la gente espera, y no por lo que uno espera de uno, es que al final es por lo que los demás, te vas a frustrar, vas a sufrir un montón y no vas a estar viviendo ni acá, ni en otro lado. Entonces, exceso de futuro, que es el debería y no soltar, ansiedad. Exceso de pasado, que es soltar y lo subieras, es angustia. Mi angustia es el pasado, no hay nada que hacer. La única forma de cambiar el pasado es cambiarle la forma en la que lo cortas. Es muy rico también y genera como mucha sanación. Mira, que te pasó algo y siempre lo cortas desde la victimización. Es que a mí, verdad, me pasó tal, 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 tal. Mira, cómo le das vuelta a eso para que, más bien, yo aprendí, hey, yo a partir de esto, pucha, una guerrera, me hice una guerrera, me hice tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, nada, desde la parte de soltar, Will, creo que, ¿me expliqué un poquillo, sí o no? Total, absolutamente. Ahora le hacen quiz. De hecho, nosotros ahora estamos hablando de que yo me metí en el estoidismo, estoy leyendo demasiado, entonces tiene que ver mucho con eso que está diciendo Nati, el desapego a las cosas materiales y enfocarse más en las habilidades que usted tiene como persona. Entonces, me parece súper lógico el hecho de decir, o sea, yo soy capaz, pero con mi carácter, digamos, no dependo de una cultura, no dependo de eso. Y el hecho de normalizar las cosas, reforzando también el tema de cómo uno cuenta las cosas, es por ejemplo, el hecho como cuando uno lo asalta. O sea, usted es la primera vez que usted cuenta eso, usted, hijo de puta vida, me asaltaron, sí, todo triste. Ya después a los años, usted lo cuenta hasta con gracia. Diferente. Usted llega y dice, madre, no, sí, un hijo de puta ahí que no parecía ni pinta, llegó y me asaltó. Entonces, es eso. Y en ese momento, si hubiera hecho, lo hubiera agarrado y lo hubiera bajado. Sí, le hubiera pegado a bajar. O qué buena nota, me devolvió la billetera. No, me devolvió el celular, me le dijo, no, eso está muy feo, tome. ¡Párate! Eso soy tan tuto. ¡Párate! ¡No! Me devolvió la billetera sin nada. Toda la célula. Sí, me devolvió la célula. Me devolvió la célula. El normalizar las cosas, el ser humano es tan genial y tan pichudo, por decirlo de alguna manera. Complejo, sí. Complejo. Para tomar. Ya he asuntado. Tres madrazos. Este, que nosotros normalizamos las cosas. Entonces, entre usted más hable las cosas y entre usted, este, lo cuente de una manera diferente, más va a ser, este, la, va a ser más positivo para usted, digamos. Me parece a mí. Perdón, sí, meto cuchara nada más y además soltás lo que te puede traumatizar o hacer sufrir del pasado y agarras otro lado que es el aprendizaje, ¿verdad? Y de ahí es donde uno se hace más fuerte que ya uno dice, bueno, y de todas esas varas por lo menos aprendí, soy más fuerte, no sé, por decirlo de alguna manera. Es que hay mucha gente que le cuesta tal vez disasociar mucho eso, digamos, porque ahora acabas de decir algo importante. Sí, ya ahora haciendo una retrospectiva yo llego y aprendo desde lo vivido y todo lo demás. Hay gente que se victimiza o hay gente que del todo no lo supera. Y lo que me refería con la actitud es que estuve en pro de este podcast viendo una charla de un señor que se llama Leandro Fernández Macho que hablaba sobre la actitud ante o que es fundamental la actitud a la hora de generar o gestionar más bien situaciones del estrés. Que ese iba a ser mi siguiente punto. Estrés, cuando uno escucha la palabra estrés, ya uno piensa, ¿verdad? En cuatro, en cinco. En mil cosas. Y que ahora todo el mundo es estrés. Muy rápido para él. No, no, chiste psicólogo. Wow. Chiste psicólogo. Chiste psicólogo. Pero entonces, este... Qué bueno, ¿estuvo no estuvo bueno? Dale, seguí, por favor. Yo me estresé, digamos, de solo escuchar el chiste. Se me ve, se me ve. Y estoy tratando de ver que aprendo, que aprendo, pero ya solté. Hay que vivir del ejemplo, hay que vivir del ejemplo. Bueno, ya ven por qué se llama en comillas opinas acá. Pero bueno, habla de la palabra estrés. Entonces, ¿qué tan cierto es eso justamente de que el estrés no tiene que ser necesariamente algo peyorativo? O sea, no necesariamente tenemos que tomarlo como algo 100% negativo. ¿O sí? Ah, ¿yo? Bueno, lo tiro así. Ok. ¿Lo saltás? Lo salto. Ya no es parte de mí, porque yo sí hice la tarea y yo sé la respuesta. Ahí lo es. El estrés, sí. El estrés es un mecanismo de defensa natural, ¿verdad? Así como la ansiedad y un montón de otras reacciones que tiene el ser humano. El estrés es hasta positivo. El distrés, no. Que es cuando se vuelve negativo el estrés. Es exceso de estrés. Entonces, ahí es distrés. Bueno, ahora es un nuevo término. A todo el mundo. Soy distresado. Sómano. Estoy distresado, ¿viste? Todo raro, sí, suena. Suena raro, sí. Hasta yo. Soy, sí. Hasta me estresa, decirlo. Sí. Suena como enfermedad. No, pero digamos, el tema es que a veces el estrés hasta nos ayuda a sacar proyectos, ¿verdad? Estamos aquí como, uy, pucha, me he hecho tal cosa y este trabajo. Y ahí uno dice, ay, estoy estresado. Bueno, pero le hiciste algo al respecto. Cuando no y te acumulas nada más con esa energía de estrés y tal, viene la ansiedad, viene el dolor de cabeza y un montón de cosas, ¿verdad? Hasta enfermedades para toda la vida, cáncer, etcétera. Porque sí sabemos que mucho psicosomático puede enfermarnos, ¿verdad? Y también nos bajan las defensas a nivel, pues, el sistema inmunológico se vuelve mucho más débil. Entonces, es natural. El estrés es natural, es algo que vamos a vivir. Pero es que lo digo porque hay mucha gente que ya, vamos a lo mismo, o sea, se victimiza. Esto lo digo, ¿por qué? Porque, bueno, han habido muchas situaciones que ocurrieron el año pasado que mucha gente asocia, o sea, por cierto, es que estaba muy estresado. Entonces, tomó esta decisión o es que estaba tan estresado que... Sí, lo justifica. Pero yo creo que la gente no conoce el término real o, a ver, lo que debería llamarse efectivamente estrés. Y si no lo conoces, ¿cómo lo vas a combatir? ¿O cómo lo vas a utilizar a tu favor, digamos? O sea, ¿qué mecanismo vas a agarrar como para poder llegar y decir, ok, man, estoy estresado por esa situación, pero en vez de enfocarme en que estoy estresado, Dios mío, voy a perder todo, ¿verdad? Enfocarse siempre en la cuestión positiva. Yo quiero decir algo al respecto. Por favor. Porque yo, Nati sabe mejor de esto que yo, pero yo lo voy a poner sobre la mesa para que Nati lo redondee. Yo creo que se ha relativizado muchas palabras, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay, este, que, ¿cómo se llama? La persona que se lo dice, que bipolar que sos, por ejemplo. Pues te deprimido. Sí, exacto. Y no, o sea, démosle a las palabras el valor que tienen y no lo relativicemos. Porque si no, la gente que verdaderamente está atravesando una situación difícil, va, en el momento que lo expresa, pierde el valor que verdaderamente tiene porque la gente ha usado esa palabra a la ligera, me explico. Entonces yo sí creo que no podemos decirle a alguien que viene a manifestar una situación difícil, ah, no te pongas así, ah, no es para tanto, hey, hubiera hablado con alguien. Y ese tipo de cosas hacen que la persona desestimula a quien quiere expresar lo que está sintiendo de lo que verdaderamente está sintiendo. Entonces la gente dice, sí, pero me lo hubieras dicho. Sí, pero la última vez que te dijo algo parecido, ¿qué le dijiste a vos? ¿Verdad? O sea, de verdad tenías el canal de comunicación abierto, de verdad estabas sensible, estabas empatizando con esa situación o lo estabas relativizando. Claro, de hecho hay un meme que yo he visto que me pareció muy gracioso, que es que llega alguien enojado y le dice como a su pareja, no sé, es que estoy enojado, y él me está jugando un play y le dice, ya no lo está. Ah, por Dios. Como si fuera tan fácil, digamos. O sea, uno necesita, vamos a lo mismo, normalizar las cosas, hablarlo. La ciencia está en hablarlo para que usted se desahogue, para que usted ya después de que usted le hablo de decir, ok, y ahora sí, desde el punto de lo negativo, hacia construirlo a lo positivo. Pero ¿qué capacidad tiene, o sea, tenemos las personas? A ver. ¿Tienen los humanos? ¿Los recórmulos? Sí, sí. ¿Podemos hablar con los animales? Los perros escuchan. Un pesado, un pesado. No, no, o sea, realmente la gente está capacitada, tiene, para, para lograr ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Es que no nos capacitan, a ver. O sea, para, 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 para poner aquí la mano. No, es que, es que, es importante saber exactamente de lo que estás hablando. Justamente. Porque, por ejemplo, una persona que toma la decisión de quitarse la vida, eso hay que decirlo. O sea, decir suicidio no va a ser que nos suicidemos los cuatro, me explico. Hay que hablar de eso, pero hay que hablar con un profesional. Ese es mi punto. Para mí eso es un tema, yo creo que en algún momento lo hemos conversado Willy y yo, es un tema que es complejo, que no es simplemente, no tenía con qué pagar sus deudas o se sacó una mala nota en un examen. Claro. Porque la gente cuando empieza, uy, viste que tal persona se hizo, ¿por qué? ¿Qué sabemos? Exacto. No sabemos y probablemente nunca lo vamos a saber. Claro. Porque es un tema complejo. Y justamente ese era mi punto, o sea, el hecho de saber, a ver, yo, entraría en pánico realmente, soy muy sincero, si alguien llega y uno lo ve con esos deseos de llegar y suicidarse o tiran signos, no, porque no te van a decir, mira, mañana voy a ir a suicidar, no, pero sí tiran signos y que tal vez uno no lo sepa leer y ya cuando pasa la catástrofe que uno llegue y diga, ucha madre, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Es que yo pude haberlo ayudado, yo pude haberlo salvado. Hablamos del suicidio, pero como esto hay otras cosas que cualquier tema. Eso piensa uno, pero tal vez no podías, que uno también tiene que tener la claridad de saber de que incluso eras la persona más cercana, pero tal vez no tenés que como que asumir la responsabilidad de que vos lo pudiste haber evitado, porque también eso es muy triste para las personas cercanas. Claro, claro. Y uno ha escuchado gente casi que culpabilizándose por la muerte de otra persona y tal vez ni siquiera podían acceder a ese plano que para mí es todo un misterio de una persona que consideró quitarse la vida. Sí, digamos, en ese caso, si ya la persona se quitó la vida y no lograste llegar a ese punto, no lo hiciste. O sea, ¿a dónde va eso? Es que si yo hubiera, y lo que hablábamos ahora, lo hubiera no existe. Y eso es como una forma de decir y ponerlo de un lado positivo, yo hubiera deseado hacer algo al respecto, ¿verdad? Pero no desde, ay, es que yo hubiera podido hacer esto, o sea, ¿verdad? Darle otra energía. Pero bueno, lo que vos decías ahora, ¿cómo si estamos capacitados los seres humanos en general o si tenemos esas habilidades para vivir? Es que hablemos en general. Por ejemplo, ahorita en este momento en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Todos tuvieron que meterse, bueno, pues el año pasado tuvieron que meterse mucho en medios digitales. Personalmente yo digo que yo, siéndome, votaba todas las partes programáticas de teoría y yo empezaría a dar lecciones de temas emocionales, ¿verdad? Inteligencia emocional, cómo trabajar en equipos, cómo lidiar con esta situación. Es que qué rico tener una situación tan densa y poder tener el acceso a muchos chicos que van a crecer, que van a ser líderes, que van a hacer muchas cosas en la vida y podemos ir reformulando un poco la ciudadanía desde ahí. Entonces, ¿qué digo yo? Falta mucha educación emocional desde pequeños, que nosotros no nos educaron. Salud financiera, etcétera. Un montón de cosas que al final se empiezan a sumar, a sumar, a sumar. Tema de género. O sea, ahorita por dicha ya estamos entrando, creo que es un despertar muy interesante, ¿verdad? De nosotras las mujeres y que los hombres también se vienen sumando, ¿verdad? Entendiendo un poco más cuál es su nuevo rol, ¿verdad? Entendiéndolo. Sin embargo, ahorita nos toca tal vez hasta generaciones que les tocó lo que les tocó y que tuvieron que aprender como tuvieron que aprender y había muy poca información, no había internet, ¿verdad? Y que todo lo que saben es porque la mamá le dijo y ahí está, eso es todo lo que saben. Entonces, no es tan fácil decir que todas las personas tal vez tenemos esa capacidad, aunque si nos metemos en temas más profundos, podemos decir que el espíritu o el sentido o la parte como interna del ser humano siempre va a estar sana y siempre va a saber cómo sacar esa parte de luz existencial, ¿verdad? Pero me estoy creando un poco como... No, pero qué chiva, porque yo quiero mencionar un libro, Nati. Sí. O sea, probablemente ya lo habrán leído, pero vale la pena releer que es El Hombre en Busca de Sentido. Es un libro de Viktor Frankl, es un libro cortito, se lo come uno en un par de horas y lo puede volver a leer ese mismo día como para sacarle más jugo. Y uno dice, o sea, un hombre que sobrevivió a un campo de concentración... ¿Cuánto campo de concentración? Exactamente, porque pasó por Auschwitz, por Bernebao, por un montón de lugares y sobrevivió. Entonces, tiene la posibilidad de contarlo, escribe este libro y eso es una joya. Es una joya. O sea, ¿de dónde más sacamos esa información si no es de primera mano de un sobreviviente de campos de concentración? Entonces, vale la pena. Y es una recomendación muy humilde para que la gente de verdad eche mano de ahí y diga, el ser humano está diseñado para hacer lo que le dé la gana. Totalmente. Lo que le dé la gana y tenemos un potencial impresionante, pero sí es cierto que hay que tomar como recurso algo que trasciende lo que se ve. O sea, cualquiera le pone el nombre que le quiera, pero es algo que es más de lo que vemos. La pregunta o el hecho de haber preguntado esto es poniéndome en los zapatos, digamos, de una madre que nos esté viendo, por ejemplo, que tenga a su hijo y que su hijo, ella evidentemente ve que hay signos, hay cosas que él mismo está diciendo, estoy harto de la vida, estoy... Y ella no sabe cómo abordar ese tema, ¿me explico? Entonces, ahí también llega la frustración para ella llegar y decir, madre, o sea, estoy viendo el problema, lo tengo al frente mío, no sé cómo actuar. Y cuál va a ser la guía para esa persona, ¿me explico? Claro. Lo que yo sí creo es que, bueno, ya ahora en esta actualidad que estamos viviendo, es el hecho de normalizar las cosas. Para mí, en la canasta básica tiene que haber arroz, frijoles y terapia. O sea, definitivamente. O sea, es algo que tenemos que hacerlo siempre. O sea, todos, todos, todos tenemos fantasmas del pasado, digamos. ¿Y qué manera de hacerlo? Hablarlo. ¿Y qué mejor que hablarlo como un profesional? Entonces, yo siento que hay cosas que aunque nosotros queramos hacer, como en este caso de que la mamá quiera ayudarlo, lo que sea, lo único, lamentablemente, lo que puede hacer es estar ahí para él. O sea, la idea sería, lo mejor que podría ser es buscar ayuda profesional y salir adelante, digamos, que la persona sienta que está ahí alguien apoyándolo, digamos. Pero viene esa parte en la que, porque yo he escuchado a algunas personas que dicen, Dizzy, ¿pero de dónde me saco la plata para pagar un psicólogo? Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, la gente se siente como frenada, se siente como atrapada. Yo quisiera, pero no tengo plata. Sí hay formas. Hay formas de adquirir, de adquirir, digamos, como un acompañamiento. Sí. Pero yo le sumaría al hecho de, de, de estar ahí, el, de primera entrada, el validar lo que sea que nos están diciendo. Porque es que, pucha. No negamos, no negamos. Completamente. Y, pero entonces, viene la mamá y, y voy a hablar por mí, voy a hablar por mí. Entonces, yo mamá, digo, fallé como mamá. Ah. Sirvo para nada. Oh. Exacto. O sea, ¿cómo no va a estar feliz mi hija? Todo lo que he hecho, todo el sacrificio. Claro. Y entonces, ya no, sí, ya no se vuelve una cosa de ella, sino que se vuelve una cosa mía. Cierto. Y, ojo, estoy hablando por mí, no está señalando a nadie, porque yo lo he sentido. Yo dije, fallé como mamá. Claro. Porque está llorando, porque está triste. Y perdés perspectiva. Claro. Y entonces, esto implica un ejercicio de humildad y decir, eso no tiene que ver conmigo. Claro. Se tiene que ver con este otro ser humano, que en este momento todavía es dependiente de mí, con quien tengo un vínculo. Y lo primero que voy a hacer es validar que lo que estás sintiendo es real. No decirle, no, esto no es nada. Triste en los chiquitos y entonces ya. Y ya empiezan. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y aparte que nosotros somos, o sea, a ver, no todos sufrimos igual. Lo que a mí me puede hacer sufrir, puede que a Will ni le haga cosquillas. Y al final del día nosotros, por diferentes cosas, somos un resultado de la sociedad. O sea, puede ser que en la escuela o en el colegio alguien llegó y le dijo un comentario, tal vez incluso está inocente, pero a esa persona le caló a tal punto de que le afecta para toda una vida. Ojo ahí, ¿verdad? Bueno, yo sí te acuerdo con eso que decís de que somos una construcción, ¿verdad? A partir de lo que nos pasa y tal. Pero hay que darle un poco más de énfasis al ser humano, al individuo. O sea, nosotros, por dicha y por las nuevas perspectivas que tenemos en psicología, le damos mucho más valor a la decisión que tiene el ser humano de lo que sí me dejo y no de lo que pasa afuera. Se llama locus de control interno. Entonces, al final, hey, es que a mí llegó y me señaló tal o me hicieron bullying o lo que sea. Sí, muy triste y lo puedo trabajar para entender que fue algo externo. Pero no puedo yo estarme validando o sintiendo de alguna forma por lo que pasa afuera. Porque está fuera de nuestro control, que es lo mismo el tema de control. Cuando yo sé que lo que no tengo control no me afecta a mí, ya, ya vivirá distinto. Ahora, quiero hacer otro paréntesis con respecto a la pregunta tuya. Aquí tengo varios números de teléfono de instituciones gratuitas para, primero, si les vamos a decir, en tema de prevención de suicidio. Bueno, eso es muy importante. De hecho, ahí lo podemos tener después. Ok, te lo paso entonces. Para que la gente lo pueda ver directamente. No, pero puedes decirlo. Sí, mencioné así. No se enojen. Súper bien, súper bien. Es que suelte, Jack, suelte. Suelte. Yo soy así, yo soy así. Bueno, vean, tenemos la Asociación Constabilizante de Prevención de Suicidio. El número sería 2250 1508. 2250 1508. Tenemos, aquí estoy, que también es para prevención del suicidio. 2272 3774. 2272 3774. Tenemos Fundación Ser y Crecer. Esto más que todo es para temas de abuso sexual. A veces se da que, ¿verdad? Una cosa lleva la otra. Sí, exacto. 2234 93 93. Vamos a ver si doy un par más. Para, ¿verdad? Porque son un montón. Bueno, y de hecho, tenemos en el Colegio Profesional de Psicólogos, sí, pero acá no lo tengo el número, ahí también tenemos una línea directa para prevención del suicidio. Y hay algunas universidades que abren consultorio, ¿verdad? Sí, eso es como, no tal vez primeros auxilios. Claro, claro. Sino como, exacto, si ya uno necesita llevar, ¿verdad? Una terapia en general, creo que la UNIVE, la ULACIT y la UCATOLICA, sé que esas tres tienen como, ¿verdad? Diferentes instancias para que uno pueda llevar terapia. Y con lo que vos decías de arroz, frijoles y terapia, sería fabuloso, ¿verdad? Sin embargo, es cierto que económicamente, o sea, es como si fuera un lujo. A mí eso que tenga, nosotros lo mínimo que podemos cobrar por hora son 26.600, según el colegio. Y hay gente que no puede pagar eso. O sea, porque una terapia que se espera, pues hay gente que la lleva por semana, hay gente que cada 15 días. O sea, que estamos hablando de 100.000 colones más, ¿verdad? Por mes. No todas las personas tienen 100.000 colones para... Y además, hay un profesional que cobra 25.000, 26.600 por sesión, es difícil. Está difícil. Sí, digamos, no son muchos los que cobran eso. Entonces, también, puede ser que sean personas que están empezando, no quiero menospreciar ni mucho menos, pero a veces puede requerir, ¿verdad? De un enfoque distinto, más experiencia, no sé. Entonces, llegar ahí, ojalá. Pero sí es cierto, lo que vos decís de que es un área de la salud importantísima que deberíamos prever, ¿verdad? O sea, decir, mira, como me puse frenillos, me costó un millón y medio de pesos, dos millones de colones y arreglé mis dientes, ¿por qué no puedo eventualmente ahorrar para invertir en mi salud mental? Correcto. Que este fin de semana no va a echarse unas birritas o algo así. Porque, o sea, yo también lo hablo desde el punto de vista de lo que yo he visto. Digamos, yo tengo conocidos que evidentemente uno dice, mae, este mae, debería ir a terapia. De verdad, debería ir a terapia, se los recomiendo. Y tal vez todos los fines de semana están tomando, todos los fines de semana están comprándose ropa, todos los fines de semana están siendo superficiales y no están buscando su salud interna, digamos. Es un placebo. Y también, exacto, es un placebo y también semana a semana le están poniendo uno mensaje como, mae, es que esto es eso. Y que obviamente, tal vez, porque uno es así, yo trato de apoyarlo lo que más que pueda, pero yo no soy un profesional. Mi consejo siempre va a ser, mae, busque yo profesional. O sea, busque yo profesional. Y la gente piensa que por decir eso es como, ay, mae, yo no estoy loco. Y no es eso. Esa es otra, uy, la cultura de acá a Costa Rica, si vas al psicólogo, se sataniza mucho a loco. Exactamente, que ya asocian, ¿verdad? Están en terapia, ah, mae, está loco. Ah, mae, ya el chapuí. Ah, mae, el maquinazo. Así en cara así como de, ay, ¿cómo lo vuelvo a ver? ¿Verdad? Yo me le tiro. Sí, sí, exacto, sí. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que yo tal vez digo, no, si es que yo hace tiempos de terapia, ¿y ahora qué? Y yo, no, yo, ahora estoy bien. Pero, ¿cómo se se cura? Y yo, no, no, suave, suave. ¿Cómo es el psiquiátrico por dentro? Yo no tenía esquizofrenia. Mae, entonces es eso, o sea, ya explicaba la gente, entonces hasta eso. Como vos decís, debería ser algo de educación, desde el kinder, desde la escuela, normalizar las cosas, mae. Sí, y incluso hasta, como vos decís, o sea, hasta cierto punto, si queremos ser un país que de verdad sea, este, primer mundista, el gobierno también debería tomar acciones y decir, mae, en todos los colegios vamos a tener un psicólogo, todos los colegios vamos a pagar nosotros, el gobierno, que al final del día somos nosotros, vamos a pagar por ese salario que alguien esté ahí y tengan en la escuela y en el colegio alguien que cualquier cosa que usted necesite, ahí está, o sea, sin menospreciar a los orientadores, pero los orientadores muchas veces sirven de psicólogos y no les toca a ellos. Es que el enfoque debería ser siempre preventivo, verdad, porque yo que estudio Derecho, cuando estamos en las clases de Derecho Penal, los profesores dicen, ya llegamos tarde, o sea, ya cuando interviene el Derecho Penal, ya llegamos tarde. Y mi hija, que es criminóloga, dice, mami, debería haber un criminólogo en cada centro educativo para enseñar todo lo que se necesita para la prevención del delito. Es que todos somos potenciales delincuentes, todos, todos. La gente y yo, nosotros hacemos voluntariado en cárceles, cuando mis hijas y yo hemos ido y conocemos seres humanos tan buenos y tan nobles y alguien diría que la cárcel está plagada como de una especie de ser maligno y no, o sea, es que lo único que se necesita para entrar a la cárcel es estar libre ya. Total. Y ya, y vos no sabes en qué circunstancias te va a colocar la vida mañana, entonces uno tiene que hacer como esa revisión, pero sí es cierto lo que decís vos, Jack, que es una cosa como preventiva, es que estamos, que estamos, que está haciendo el país como país en general, porque también somos medio paternalistas, verdad, y muchas veces decimos, ay, señor presidente, resuélvanos esto, no, no, o sea, que estamos haciendo a nivel individual que estamos aportando nosotros o que estamos normalizando, como decís vos, verdad, que estamos validando, que estamos haciendo en realidad, y eso implica un ejercicio de humildad y decir, ok, Swag, primero voy a trabajar en mí. Claro. El, el autocontrol, ¿podríamos llamarlo? Bueno, a mí me gusta llamarlo responsabilidad social individual, verdad, y tiene que ver con... ¡Guau, qué lindo nombre! ¿Me viste? A mí me gusta, 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 yo sí creo en eso, uno tiene que llamarle las cosas por el nombre que mejor identifique lo que uno quiere decir. De hecho, eso, ahora estábamos hablando, Willy y yo, que, que, fue un, es un tanto ambiguo lo que voy a decir, pero nosotros estábamos hablando de qué tan importantes son las palabras, o sea, qué tanto duraron para llegar a ser lo que son los idiomas, yo le dije, mae, qué tanto pasó la palabra, hijo de puta, digamos, para llegar a ser hoy, o sea, un madrazo, digamos, o sea, y es más que un madrazo, es más que un madrazo, porque uno dice, hue, puta, qué lindo, hue, puta, qué rico, entonces, las palabras son tan importantes, entonces, ya yo me, o sea, estábamos hablando de eso, y, mae, qué loco, todo lo que pasó el idioma, para llegar a ser lo que es hoy en día, entonces, porque una frase, de hecho, de Edgar Silva, que le hicieron una pregunta, y él dijo, y dijo, que las malas palabras no existen, las palabras son adecuadas en el momento, y totalmente de acuerdo, es cierto, o sea, las palabras son adecuadas. Las palabras no son ni malas ni buenas, las palabras no son ni malas ni buenas, vos le das el contenido, vos las usás para hacer daño, para edificar, para construir, vos las usás para lo que sea, pero ellas ahí solitas, o sea, si no salen de tu boca y no salen con una intención, no van a tener ningún poder, por eso uno tiene que saber, a mí me encanta decir malas palabras, es un liberador, es rico, yo le digo a mis hijas, uy, es que el idioma, no es nuestro idioma, el español, es mucho más abundante y mucho más rico en palabras de todo tipo, que, por ejemplo, el inglés, entonces, por eso, viene un gringo aquí, lo primero que le empezamos a enseñar son malas palabras, porque eso no se identifica, pero sí es cierto, hace cuánto, Nati, a una mujer le decían, ay, tan bonita, y hablando así, no sé, qué putas tiene que ver, qué tiene que ver que yo diga una mala palabra, o sea, cómo es que no es compatible una cosa con la otra, y en todo caso, quién define lo que es bonito, no es bonito, idiota, y le fue bien diciendo, idiota, idiota es una palabra bonita, pero sí, qué bonita esa reflexión, cómo las palabras llegaron a ser lo que son hoy. Sí, sí, ¿ha leído Chomsky? No. Chomsky. Bueno, digamos, el tema del lenguaje, primero, tiene mucho que ver en que está vivo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y todo lo vamos creando, de hecho, pues, la RAI, que no vamos a decir gente referente, porque tiene su rollo, pero, digamos, va modificando mucho, porque nada queda ahí, y es riquísimo, porque representa mucho a una cultura, representa mucho a una sociedad, etc., y a una persona. Yo mi perfil de Facebook tengo arriba teoría narrativa, yo soy las historias que cuento, o sea, para mí las palabras son súper, súper importantes, y me encantan, o sea, me encantan, las escucho, por eso, a mi vida es que las malas palabras no me gustan tanto, pero no porque, a ver, no por qué, no sé por qué, la verdad es que no me gustan. Sí, ya es una emoción de que le gusta o no le gusta. Pero las palabras tienen mucho significado, y hay que saber usarlas, digamos, también para las personas, ¿verdad? Afuera, porque uno puede decir, bueno, no, la verdad es que no me afecta lo que la gente diga, pero uno no sabe a quién sí le va a afectar lo que uno diga o deje de decir. No es para todo el mundo, de hecho, algo que obviamente no está bien, pero incluso en los hombres pasa mucho eso, o sea, digamos, yo a Will no llego y le digo, mi amorcito, venga, ¿qué bebé? Ya no. Bueno, no, sí, la verdad sí, a Will sí, la verdad. Hasta más. Hasta más. Hasta más. No, aquí también, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí, gordo. Pero digamos que entre hombres se da mucho de que tal vez para usted apoyar a otro hombre, usted no llega y le dice de forma bonita, sino usted más bien, je puta, yo a usted sí lo quiero, te daño. Un par de más. Exacto. Un abrazo importante, digamos, que no debería ser, pero ahí entiendo lo que vos decís, que las palabras, depende a quién sea, se les dice, porque si uno llega a un amigo, que tal vez está con una construcción machista desde su vida, y usted llega y le dice, ay, huevón, ¿cómo te quiero? Bueno, basta eso, huevón también, porque ya huevón no es una palabra linda, pero que usted llegue y le dice, mi hermanito, ¿cómo te quiero? El madre va a decir, oh, yo ahí no me hago. Entonces, también hay que tener cuidado, como vos decís, obviamente, y yo a Will lo trato como lo trato, porque ya tenemos una larga relación de años. Yo creo que ustedes los hombres tienen que. Sí, trabajar. Deconstruirse y revisar sus masculinidades, porque es una lástima que ustedes se pierdan eso que nosotras tenemos de, ah, mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué rico. Por ejemplo, yo soy uno, yo soy uno, yo soy uno que yo sí, eso no, por ejemplo, este. Nosotros los saludamos de beso. En cumpleaños, o sea, a mis papás, bueno, a mis papás, yo donde los vea, los agarro, somos de beso, mis hermanos somos exactamente igual. Qué lindo. Yo con Jack, con esa gente que, de verdad, que uno siente esa, pero a mí no me tiembla para decirle a una persona, mamá, te amo. Sí, qué lindo. Sí, o sea, a mí eso no, ¿por qué? Porque realmente es mi forma de poder llegar y demostrar que la persona me importa, que la persona, y no lo estoy viendo desde ninguna connotación sexual, y que me dicen, ay, playito, y yo estoy muy seguro de mi masculinidad. Es que te amo no se llama de otra forma más que te amo. Exacto, no hay otra forma. Lo voy a suavizar, maja, me quedas bien. Ay, pues sí, te amo. Y lo que hablamos de normalizar las cosas. Lo que hablamos de normalizar las cosas. Exacto. Eso es clave. En materia de masculinidad es normalizar. Y no hay tanto poder como que nosotras lo digamos a como que se lo digan entre ustedes. Es muy chido. Cuando entre pares empiezan a reeducarse en ese sentido, tiene muchísimo mejor efecto. De hecho, nosotros, a ver, no quiero justificar porque no, pero digamos que nosotros tal vez por el hecho de dedicarnos al arte tenemos como un conocimiento más de los sentimientos. Hay una sensibilización mayor. Como que tenemos ese conocimiento más válido. Esa libertad. Esa libertad, por decirlo, entre comillas, ¿verdad? Pero sí, a nosotros nos ha pasado que, bueno, nosotros antes, por el personaje de Will, lo han invitado a varios gays que vaya a alguna actividad o lo que sea. Y nosotros vamos y nosotros no tenemos ningún problema de llegar. Nosotros al Chile nos demostramos amor en todo lado y el que llega incluso pasó de que yo empecé con la frase de hoy cambié para ya no utilizarlo. Ya, sí, ¿por qué? Hoy te privaste eso. Empecé a decir holi. O sea, yo empezaba el programa y decía holi. Y alguien por ahí puso un mensaje. Will y Will me dijo, ahí se quejaron. Y yo en vivo lo dije, ma, yo no tengo masculinidad frágil. Entonces, no me interesa. Voy a seguir diciendo holi. Pero ya ahora todo el mundo lo está diciendo. Entonces, ya lo perdiste. Ya, 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 ya. Ya no es tu sello. Y ahora es el holi del que me enamoré. Entonces, ya no lo utilizo. Pero es eso. Es normalizar las cosas y darse cuenta de que si usted está seguro de lo que usted es. De hecho, nos pasó de que por una ocasión por teatro tuve que besar a otro hombre. Y llegué, conté esa historia y fui como, uy, qué playa. Yo, ma, no. Es lo más mínimo. O sea, yo soy cero gay. Me encantan las mujeres. Pero si tengo que hacerlo por teatro, lo hago. Es mi trabajo y es lo que me gusta. Y no soy yo. Es un personaje. Entonces, a mí me parece súper normal. Si es que tenés, si es que te sentís como la necesidad de explicarlo. Pero tampoco hay que explicarlo. Exacto. O sea, ¿qué importa? Gay. No gay. Lesbiana. Eh. Sí, sí. En verdad me pela. Digamos un poco. Bien que mal no define. Este, bueno, volviendo también. ¿Qué es todo? Ay, pero qué rico. Así. No, no. Eso. A mí me hizo falta el vinito. Sí. Qué mal toque. Saliendo de aquí, le pudo que voy a invitar a una mujer. De hecho, eso es lo que nosotros decimos siempre. Es una frase que yo le robé a un youtuber que dice, este, que ahorita lo mencioné, que el conversar es un acto de rebeldía en estas épocas que todo está polarizado. Entonces, esto de conversar, a mí me fascina. Claro. Claro. Por eso estamos aquí, entonces. Así es. Sí. Amor bien, David. Ahí me avisa cómo estamos de tiempo, porque aquí podemos seguir 70 horas aquí. ¿Ah, cómo? Hacemos otra vez lo mismo que grabamos dos capítulos. Pero, ver, es que sí quiero enfatizar en otra cosa. Es que, y eso, verdad, tomando en consideración un tipo que se me acercó y me sacó este tema. Él llega y dice, este, no, no, yo es que, pucha, cada mañana yo cuando estoy mal. Entonces, lo que hago es que busco mensajes de positivismo. Ok. Entonces, voy y, no sé, me meto ahí en algún lado y ahí voy a ver y digo, y no sé, escucho a Will Smith que me dice, vamos adelante, tú puedes salir adelante. Cinco reglas de oro para salir adelante. Exacto. No lo soporto. Los cinco tips. Entonces, ¿qué tan utópico es esto? ¿Qué tanto colabora? ¿Qué tanto no? Eso depende. Ya. Es válido, porque mucha gente también dirá, hey, no sé, yo, este, me siento mal, me fue mal en el brete, entonces voy a meterme a ver mensajes de positivismo, a escuchar música así, con la lluvia, voy a hacer yoga, cuando la había hecho yoga, pero voy a hacer yoga. ¿Qué tan positivo positivo? ¿Puedes ser eso o no? Bueno, la tía dijo, la tía. Sí, mi amor, es como si fuera mi primer nombre. Ok, listo. Exactamente igual. Bueno, perfecto. Ella en algún momento dijo algo que lo voy a relacionar con una frase de Aristóteles, que es, la felicidad no puede ser perseguida, sino vivida. Estoy parafaseando porque no sé exactamente cómo va la frase, pero vos decías, ¿verdad? Como que uno no puede simplemente querer ser feliz, ¿verdad? Porque es como, como estresarse por querer ser feliz, es como antagónico a la felicidad, ¿cierto? Sí. Entonces, de eso que vos decís, yo rescataría el hecho de que la persona quiere estar mejor, eso está bellísimo. O sea, ya el hecho de que quiera buscar frases, que quiera estar mejor, está lindísimo. Ahora, eh... Pero que lo consiga o no lo consiga, ahí yo siento que vendría... Hay un gap ahí, ¿verdad? Hay un... Hay un... Ajá. Porque además hay mucha gente que no, digamos, no está en el área de psicología positiva, sino como que son el secreto, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Esa magia, así como, mira, si vos te sentás y pensás en positivo, te va a venir la abundancia. Sí, sí, sí. Suave, ¿verdad? Entonces, depende un poco, ¿verdad? Hacia dónde vas. Entonces, ahí yo diría, si quieres estar mejor, tal vez no sea esa línea directamente, puedes buscar y tal, pero te puedes enredar también en esa búsqueda, ¿verdad? Entonces, pienso que en principio lo que puedes hacer es recordar y pensar qué cosas te hacían bien, qué cosas te generaban bienestar. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí feliz? A ver, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Con quién estaba? Eh... No sé, qué estaba... Que si trabajaba, que si estudiaba, que si estaba haciendo ejercicios, que cuáles hábitos tenía, etcétera. Creo que buscar dentro de lo que ya uno ha hecho, porque uno siempre tiene momentos de felicidad en la vida. Y no hablo euforia, porque es muy diferente. Son esos pequeños momentos de felicidad, o sea, que como en un podcast pasado yo decidí que el hecho de querer ser feliz a mi construcción es buscar esos pequeños momentos de que, madre, no sé, si a mí llegar y comerme un helado en una tarde así, súper linda como está hoy, me genera un poquito de felicidad, entonces di, si lo dejé de hacer, madre, entonces hagámonos una vez al día. Ese es un tipo de felicidad. Y, perdón, este, y este, buscar esas pequeñas cosas que entre poquito y poquito vas a llegar a una forma feliz, porque al final del día la felicidad es muy, muy difícil de entender, digamos. Y tiene nombre y apellido, ¿verdad? O sea, lo que me hace feliz a mí no necesariamente a vos. Y con lo que está diciendo Nati, también abrirse a nuevas fuentes de felicidad. También. Porque a veces pensamos, no, no lo creo, es que yo nunca he hecho eso. Si no lo has hecho, ¿cómo sabes lo que va a producir en vos? ¿Verdad? Este, y es muy rico explorar formas nuevas, entornos nuevos, gente nueva, espacios, ¿verdad? Y de pronto te llevas una gratisima sorpresa. Claro. Nuevas actividades y así por el estilo. Porque yo te puedo decir incluso que hay cosas que antes me hacían muy feliz que ya hoy no tanto. Ah, ok. ¿Verdad? Y uno, y está bien como realizarse porque, por lo que sea. Claro. Porque ya quemaste todos los cartuchos o porque ya tienes, digamos, como… Otro concepto de felicidad. Completamente. Con el ejemplo de buscar frases y eso, sí pensé en algo. Este año yo hice una limpieza total de mis redes sociales, pero una limpieza total. Importante. Porque es cierto que sí hay un efecto entre lo que uno ve y cómo uno se siente. Entonces yo, por ejemplo, este, pasaba mi Instagram y ahí pasaba y pasaba y yo decía, ¿qué estoy viendo? Ajá. ¿De verdad qué estoy viendo? ¿Esto me está haciendo sentir mejor o me está haciendo sentir peor? Claro. O sea, ¿qué estoy tomando como referencia a lo que es real para mí? Así es. Porque yo no estaba viendo nada que fuera real para mí. Ajá. Claro. Y de verdad empecé a sacar algunas páginas que seguía, empecé a seguir otras que no seguía. Claro. Y le di otro aspecto a mis redes sociales. Está bonito. Y hoy yo abro y aparecen cosas chivas, cosas que me motivan, cosas que se parecen más a mí. Ya. ¿Verdad? Y no estoy hablando no solamente de una forma de pensar, de una forma de verse, de una forma de, ¿verdad? De reflejarse también. De construirse. Entonces yo sí creo que sí, que hay gente que dice, ay, yo no sé, yo llego a ese lugar y... ¿Entonces para qué vas? Ajá. Me reúno con estos compas y fue puña y siempre es algo, no. Digo, entonces, cambia de... Sí. Me voy a ello. Yo sí creo que hay una influencia, a pesar de que son cosas que uno, que podría pensarse que no uno puede controlar, cómo va a estar esta persona el día de hoy. Pero yo elijo, y eso sí lo puedo controlar, dónde sí, dónde no. Así es. Con quién sí, con quién no. Qué sí, qué no. ¿Me explico? Eso es lo que yo creo. Y hasta que nos sumamos esa responsabilidad, que sí es cierto, que es de cada quien, es de dejar de endocerle a los demás porque te sentís como te sentís. Ah, sí. Correcto. De hecho... Ah, bueno, perdón. No, no, dale. De hecho, yo le decía a Will que yo tengo un problema serio, serio, pero así... No, no, no. Con... Internes. Con... Sí. Con este tipo de personas que venden esas ideas, con los coach y de que usted es pobre porque usted quiere. O sea, me altera, digamos. Este, porque definitivamente no. O sea, todos nacemos en un estado de privilegio diferente. La vida es una competencia que no es justa. O sea, todos nacemos en momentos que unos nacieron más bendecidos por ponerle un nombre que otro. Entonces, me molesta mucho que estos coaches vendan de que es la solución absoluta. No digo de que no pueda funcionar. Puede que a alguien le funcione, pero me molesta el hecho de que le vendan a una persona decirle, si usted hace estas reglas de levantarse a las 5 de la mañana. Los 5 pasos para cambiar su vida. O sea, eso me molesta demasiado. ¿Por qué? Porque yo ya era muy negativo y pasé al extremo de ser muy positivo. Entonces, ya obviamente con la madurez del tiempo no se va dando cuenta y va investigando cosas. La filosofía me ha ayudado un montón. Entonces, es darse cuenta de que al final del día, usted sí es... O sea, si usted se lo dice a usted mismo, voy a salir adelante, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Puede que se ayude, pero hay que ser conscientes de que uno tiene que preguntarse todo. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si...? O sea, no es vivir en esa ilusión que pasa en dos años y si yo hice eso todos los días y no me sirvió y decir, madre, ¿por qué no me funcionó? Sí, hay algo malo en mí. Hay algo malo en mí y genera más dudas, entonces hay más problemas. Entonces, el hecho de llegar todos los días y decir, madre, no, yo quiero hacer esto porque esto me da una cierta felicidad, me ayuda a salir adelante. Y aparte de eso, puede que me traiga cosas positivas, genial. Pero estos coaches que llegan y dicen, madre, no, yo le tengo la solución de que si usted... Ajá. Desde que usted se levanta y arregla su cama, usted arregla su vida. Madre, no. Hay un montón de factores de que le pueden a usted jugar en contra, madre. Solo el simple hecho de que tal vez usted se levante un minuto tarde, pum, llega y choca, tiene un accidente y se quebró una pata. No sé, madre, la vida es injusta. Pero tenemos que aprender a vivir en ella y ya. O sea, vivirla. Sí. Bueno, yo... Perdón que te interrumpiera. No, no, tengo como siete temas así, pero eso lo voy a tirar así como lo principal. Ve que interesante, la felicidad o el bienestar, que para mí son sinónimos, tienen dos aristas. La hedonista, que es la que vos hablaste del helado, ¿verdad? Que es como comer o que genera dopamina. Y la eudaimónica, que es la del sentido, que es la más profunda, la que puede ser más estable. Ajá. Entonces, a veces uno es que no aprecia el momento de felicidad o de bienestar porque está esperando un pico de dopamina. Ajá. Entonces uno busca como eso, como es que ese día sí que estuve feliz. No, no, no. Es que la felicidad es algo mucho más estable, ¿verdad? La eudaimónica es cuando yo me siento plena. O sea, que yo me siento que no tengo que correr a ningún lado. Que... que tengo... Por eso nos sentimos también en las vacaciones. Que usted se levanta a la mañana y usted dice, ¡Ah, qué rico! Puede ser. Porque tenga todo resuelto. O sea, que hay cosas que usted le encontró la solución y usted llega a ese estado de estar pleno. Es que estás conectado con tu presente. Es que no estás buscando qué es lo que no está resuelto, sí o no. No. Es que yo mi día lo vivo con sentido. ¿Cuál es mi sentido? Servir. Yo, en la mañana, el hecho de sonreír, el tener conexión con la gente, amo conectar con la gente y demás, ¿no? Entonces, yo el día lo vivo así, 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 sin esperar qué es lo que viene mañana porque yo le sonreí a esta persona, entonces mañana yo espero que... ya ahí fuiste. La felicidad es conectar con el presente y no estar esperando más allá. Es eso. Es un tema más profundo. Y cada quien tiene un sentido diferente, que tiene mucho que ver con Víctor Frankl, ¿verdad? Así es. O el Ikigai, por ejemplo, que es un concepto también más... es milenario, pero toma un poquito de todo, ¿verdad? Es que eso es bueno, qué quieres hacer, a qué aspiras y cómo puedes unir esas cosas para procurarte un estado que es más existencial. Ya. Me entiendo, ¿verdad? Sí. Porque no es... claro, uf, a mí me haría muy feliz ganarme la lotería. Pero entonces, ¿cuántas veces me va a ganar la lotería y cuánto me va a rendir lo que me gané? O sea, eso es, no sé, más efímero. Y eso es súper interesante, lo que mencionaste del dinero, porque resulta que se sabe ya por muchas investigaciones que la gente con más dinero no es la gente más feliz. Interesante, claro. O sea, que es la gente que tiene su base, digamos, que no necesita de más. O sea, no es que anda buscando, ¿verdad? Cómo tener dinero, sino simplemente vive con lo básico, con lo que está bien y así puede ser más feliz. O sea, la gente más feliz del mundo, no de la gente más millonaria, sino de la gente que tiene para vivir nada más. Bueno, como de hecho en día, nosotros tuvimos una discusión, una plática como de dos horas y resto de ese tema. Porque yo le, o sea, yo traté de defender lo indefendible, digamos. Ok. Ahorita no entremos en ese tema porque lo vamos a hacer súper largo, porque yo llegué y les tiré la pregunta. Yo, Maez, ¿ustedes creen que el dinero puede ayudar a tener felicidad? Ok. Y entramos en una discusión ahí súper tenue, pero bueno, otro día podemos hablar de eso. Sí. De manera donista, sí. Es que eso es lo que yo decía. O sea, hay, de cierta forma, siempre va a ayudar. O sea, porque... Prefiero llorar en un Rolls Royce que... Exacto. Que en el bocho. Y si usted está enfermo, o sea, si usted tiene hambre, va a ser más feliz y tiene plata para comprar comida que no tenerlo. Entonces, pero fue todo un tema que... Sí, sí, sí. Pero íbamos a entrar en otro porque ellos se están picando por el... Que llegamos a una conclusión de que... Sí, sí. Llegamos a una conclusión de que... Llegamos a una conclusión de que el dinero no compra la felicidad, pero sí la ayuda. Ok. Bueno, ¿cuál? La complementa. La complementa, sí. Bueno, de verdad, chicas, este... Lastimosamente, como todos... Ya nos ha pasado el tiempo, pero... Ya está más cerca la hora del alcohol, la copa de vino. Exactamente, ya aquí vamos, se está calentando el vinito blanco. ¿O tinto? ¿Cómo es? Tinto. Tinto. Ok. El blanco es la belleza. ¿En serio? Pero bueno, hay uno muy bueno. Entonces, siempre nosotros, al terminar el programa, hablamos como en síntesis. O sea, ver cuáles fueron los puntos más importantes de todo lo que se habló anteriormente. Normalizar las cosas podría ser uno, ¿verdad? O sea, que ya entendamos, este... O no sé si es el concepto correcto, normalizar las cosas. Es que normalizar tiene dos formas de analizarse, ¿verdad? Porque hay cosas normalizadas que están muy mal, ¿verdad? Ajá. Y que no podemos mantener como normales. Ok. Esa palabra es una palabra complicada, ¿verdad? No está tan peligrosa. Sí. Cuando la gente ha dicho que se ha normalizado, se ha normalizado cosas muy malas. Se ha normalizado los roles de género, por ejemplo. Y eso está súper mal. Pero yo creo que Jack lo usa en el sentido de hagamos... A ver, aterricemos estas cosas que se han visto como cosas malas. Y entonces, más bien, empecémoslas a hablar para naturalizarlas, sería... Naturalizar sería la palabra. Hay una palabra que me gusta mucho, que no la hemos usado, pero yo hablo de descolonizar. Eso está muy bien. También. Eso está muy bien. Para ser más libres. Paladra dominguera. De descolonizar. Eso está muy lindo. Eso no es una palabra. Llamar las cosas por su nombre. Todos estamos de acuerdo con respecto a eso, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. El ahorro para la salud mental. Ok. ¿Verdad? Que eso también es algo muy importante. Porque si estuve... Canasta básica, arroz, frijoles y terapia. Es que estuve leyendo que... Digo, obviamente, post pandemia es lo que se va a venir más ahora. Lo que hay que fijarse más es lo que va a pasar post pandemia. Claro. Porque el hecho de que tengamos la vacuna y todo, no va a curar un montón de cosas más. Y entre esas... La salud mental es prioridad. La salud mental es prioridad. Sí. Aparte que la economía se va a ver afectada mucho más. Entonces... No tengan miedo de comunicarse. Que eso también es algo que le decimos a las personas que a veces está ese miedo. A veces sentimos de que tal vez por lo que vamos a decir ya nos van a atachar o nos van a... Más bien, nos van a regañar o nos van a ofender o lo que sea. They know. Hay que decirlo. Hay que decirlo. O sea... Y validemos las emociones ajenas. ¿Verdad? Validar. Eso es algo... Me ve que interesante, Will, lo que acabas de decir. No tengamos miedo a comunicarse, ¿verdad? Desde una perspectiva negativa. No tengamos miedo. Ajá. Ok. Es... Queremos comunicarnos o comuniquémonos o... Estoy hablando desde la teoría narrativa. Igual, la palabra. O sea, que es importante hablar desde lo que queremos en nuestra vida. Desde las palabras que yo quiero en mi vida. Entonces, no tocar temas no es porque no se pueda o porque sean oscuros, sino porque no lo quiero en mi vida. Yo no quiero miedo. Yo no quiero... Entonces, pues, nada. Te estaba haciendo como un... No, me encanta. Me encanta. Por eso es que... Por eso está aquí. Me encanta. Es súper bien. Fíjate que mi hija mayor, porque yo usaba mucho no, 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 no. Ah, ok. Y ella, este... Me dijo, dale la vuelta a la tortilla. Ajá. Y vas a ver como... Como que va a salir una luz diferente de lo que decís. Y de alguna manera uno se inspira cuando cambia la narrativa. Sí, total. Pero, claro, es un ejercicio consciente, por lo menos al principio, de todos los días y de cada minuto. Y como yo tengo que redactar cosas, ¿verdad? Claro. Yo trato de que lo que yo escribo traiga como consecuencia inmediata algo chiva, algo positivo, algo... Es como voy a favorecer un sí a través de lo que escribo. Así es. ¿Verdad? Que es un poco como... No diga, ay, perdón por llegar tarde, sino gracias por esperarme. Claro. Te explico. Es un tipo de cosas que son, digamos, como... Chiquititas, pero... De los mismos. Pero hacen los cambios. ¡Bum! De hecho, la filosofía céneca dice que muchas veces nosotros tenemos que dejar de decir sí o no y más bien generar preguntas. O sea, hacer preguntas. El hacer preguntas hace que usted se cuestione y por ende va a tener un mejor resultado de lo que la otra persona quiere aprender y lo que usted quiere aprender también como tal. Pero bueno. En síntesis, perdón. No, no, no. Genial. Es que eso es bueno. Vamos a seguir. Aquí seguimos. Esa ya. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Yo quiero decir un ejemplo. Ay, súper chiquito. Es rápido. Ok. Vea, la narrativa. Por ejemplo, digamos que yo termine con un ex, ¿verdad? Entonces yo llego y digo, ay, es que este ex me dio vuelta, estuvo con un montón de muchachas, tal, no sé qué. Bueno, esa es una narrativa. Voy con otra narrativa. Eh, yo termine con mi pareja y me di cuenta que lo que más me gusta en una persona es la lealtad, la confianza, la, 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 la. ¿No? Entonces ven que es la misma historia, pero contadas de lo que yo sí quiero en mi vida. ¿Ves? Muy bien. Otra palabra que tal vez podríamos tratar de eliminar es el pero. Uh-huh. Nótenlo. Cuando uno tira, pero, ¿pero qué? No. Y tal cosa. Y lindo. Hasta luego. Está muy chiva. Yo quiero poner uno que me nace de mi corazón. Eh, mami muere y la gente dice, ay, lo lamento mucho, lo lamento mucho. Y yo, porque yo no lo lamento. Ya. Porque hasta se siente uno culpable. Claro. ¿Verdad? Yo decía, pero ¿cómo? Entonces, eh, en casa no hablamos de, 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 de lo, si nos hace falta mi mamá. Y eso es innegable. Claro. Pero nosotros, en vez de lamentar su muerte, celebramos su vida. Ah, qué lindo. Entonces, ¿ves? Es un cambio en el retraso. Qué lindo. Cuando extrañemos a mami, recordemos cosas de que, lo, y, y, cómo ella sigue viviendo en nosotras. Qué nos dejó, eh, en vez de, ah, se fue. Claro. No, no, no. Ey, la tuvimos. Qué oportunidad. Y eso es. Porque uno lo ve en coco, digamos, ya. En coco es lindísimo porque se dice que el, 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 el ser humano se olvida. Eh, eh, eh. Muere cuando se olvida. Muere cuando se olvida. Ah, qué lindo. Entonces, es eso, digamos, o sea, está bonito ese punto de vista porque sí, o sea, yo, yo creo que tanto Will, bueno, todos que nos dedicamos como el ámbito del arte, o sea, nosotros queremos ser recordados cuando muramos por nuestro arte, digamos, y es la forma de que nosotros vamos a estar vivos en los corazones de las personas. Eso es así. Trascendencia, hablaba Víctor Tanque. Huella, claro. Bueno, entonces. Fue puña. Qué lindo. Qué ganas de seguir hablando más, eh. Qué bueno, y dice, muy bueno. Qué ganas de un vi, va a seguir. Y vamos con el vino. Razonar, pensar, evaluar, trazar estrategias, planificar, observarse, vetar impulsos, eh, vetar impulsos. Responsabilidad individual, socialmente. Cuestionante. Eso está muy bien, ahora tenemos que hacer una camisa con eso. Y muy importante, y lo que yo siempre diré, comunicarse, comunicarse es lo más, más importante de todo. Este, deseamos un año realmente lleno de amor, de esperanza, de muy buenas noticias, este, metas alcanzadas, en fin, todo lo positivo que se le puede decir a la vida. Eh, chicas, muchísimas gracias, de verdad que nos han iluminado bastante. Una gran plática. Total. Y realmente con el vino nos va a ir muchísimo mejor. Sí. Muchísimas gracias. Y, ah, bueno, rápidamente el comercial. Ya tenemos nuestras tazas de encomedia se opina. Ay, si usted quiere la suya para que yo lea a su oficina y pueda, verdad, rajarle a la gente de que usted opina en comedia, pues ya las puede pedir a través de nuestras redes sociales, Jack. Eh, redes sociales, en Comedia se opina CR, ahí en tanto en Instagram como en Facebook, ahí nos pueden encontrar, vamos a estar subiendo videoditos iguales cortos de todos los podcasts, también para que tengan ahí, este, estén bien alimentados de lo que nosotros hablamos. También, bueno, mis redes, yo salgo como que no soy, guión bajo, whisky y listo. Eso sería. Y las mías ya lo saben, Will Salazar, eh, maurencita, no sé, tus redes. Mauren Salguero, guión bajo, la tía. Y si ustedes quieren aún más consejos con respecto a eso. Sí, sí, buenísimo, porque yo la empecé a seguir ayer y, digamos, hoy ya la vi en la mañana ahí dando tips. Ah, qué bueno. Qué bien. ¿Cómo estás vos, Naty? Eh, Nats, guión bajo, Nunes, en Instagram y, no sé, es que, realmente, ¿qué? Natalia Núñez Herrera en Facebook. Para que la busquen muchos consejos. De verdad, muchísimas gracias, sea muy positivo y los amo. Yo no tengo por qué mentirles sobre eso. Sí, sí. Los amo, chiquillos. Yo también. Gracias. Sigan a Jock Medios, verdad, también importante, y por ahí estamos publicando todos los miércoles en nuestro podcast a las 7 pm. Y al que está fuera de cámara, David, también te amo. Eh, eh, eh. Besitos. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.